Lucas 22 42 y leemos en el nombre de Jesús dice aquí habla Jesús vamos a leer desde el versículo 41 dice y él hablando de Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oro diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya hay algo tremendo que estamos experimentando en este tiempo estamos en tiempo de proceso esto es algo que ninguno de nosotros puede eludir y hay una verdad cuando Dios decide tratar con nuestras vidas donde usted vaya donde usted se esconda donde usted se meta Dios va a tratar el Espíritu Santo me recuerda el proceso de Jonás Dios le dijo que fuera a Nínive y le predicara a Nínive y fíjense que Jonás cogió un barco para Joque desobedeciendo la orden de Dios Dios te bendiga Margaret que bueno que esté con nosotros esta noche Dios le dijo ve a Nínive y él cogió para Joque compró un tiquete y se fue para allá pero que motivó a Jonás porque Jonás conociendo que era Dios quien le había hablado y el Espíritu Santo optó optó por coger hacia el otro lado hay una verdad que nosotros no podemos eludir como hijos de Dios de que seguimos siendo hombres y mujeres expuestos al temor a la tristeza al desánimo yo te bendiga hermana Sandra el desánimo ha golpeado a muchos cristianos en este tiempo nos ha golpeado nosotros no podemos mostrarnos como los indestructibles tú no ese es el título de una película el desánimo ha venido y ha golpeado el temor ha venido y ha golpeado la ansiedad ha venido y ha golpeado y Jonás no fue inmune a ese golpe él sabía que en Nínive era una era un sitio peligroso y sobre todo para predicar para hablar de Dios era peligroso allá en Nínive la gente las hervían vivas las metían en aceite hirviendo vivas y él sabía de esto y él miró más el miedo de lo que podía suceder en su vida a lo que Dios podía hacer con la vida de él y me impacta que Jesús ciento por ciento hombre ciento por ciento Dios su parte humana clama al Padre porque es el hombre el que clama allí no es el Cristo es el hombre es Jesús hombre y esto lo hemos explicado ya varias veces cuando Jesús vamos a hacer este paréntesis aquí cuando Jesús llega al madero y estando allí en la cruz le dice a María a su madre mostrándole a Juan mujer ya no le digo madre miremos este detalle mujer he allí tu hijo porque es que el que estaba en la cruz en ese momento ya no era el hijo de María cuando Jesús abrió los brazos en la cruz voluntariamente porque está escrito que él voluntariamente puso su vida cuando él abrió los brazos se cumplió la revelación que tuvo Pedro cuando le dijo tú eres el Cristo y el Cristo es el ungido el ungido de Dios cuando Jesús abre los brazos su proceso como el hombre se termina y arranca su proceso como el Cristo por eso es que Jesús le dice a María mujer no madre es allí tu hijo hablándole de Juan y es Jesús hombre el que acabamos de leer en Lucas 22 42 su parte humana la que le dice al padre que le dijo padre si quieres pasa de mí esta copa ¿sabe qué estaba diciendo Jesús? él sabía lo que venía él conocía del sufrimiento que iba a experimentar acordémonos que 100% Dios uno de los atributos de Dios es la omnisapiencia la presencia si él sabía lo que iba a sufrir sabía cómo lo iban a tratar sabía que lo iban a azotar que le iban a colocar una corona de espinas que lo iban a a hacer una llaga completamente él lo sabía y su parte humana reacciona y dice padre si quieres pasa de mí esta copa pero su parte divina reacciona inmediatamente y le dice pero no se haga mi voluntad gloria a Dios hermanos hermanos no se haga mi voluntad sino la tuya y este este esta lucha que estaba enfrentando Jesús en medio de la antesala de su agonía es la misma lucha que tú y yo estamos enfrentando en este tiempo es la misma lucha y estamos enfrentados a tomar las mismas decisiones que tomó Jesús porque hay un detalle que debemos entender Dios te bendiga Carlos Consuelo Jesús era hombre como tú y como yo sí pero en él habitaba la plenitud de la deidad Dios era Dios era Dios en él también y ahora yo te quiero preguntar algo acaso no hay una parte de Dios también en ti o que crees que es el Espíritu Santo en ti el Espíritu Santo en ti es esa porción de Dios que recibiste cuando recibiste a Jesús como tu Salvador y Señor y que él que te va a ayudar en medio de ese conflicto en medio de esa lucha que enfrentas la parte humana de Jesús dijo si se puede pasa de mí esta copa pero la parte divina viene inmediatamente y le dijo pero hágase tu voluntad lo que nos lleva a una instancia y es que en medio de tu proceso en medio de la incertidumbre en medio de lo que tú no sabes cómo manejar en medio de los momentos de decisiones trascendentales vale la pena que se le den a esas decisiones al control de Dios cada vez que tomamos decisiones fundamentales en nuestras emociones y en nuestra lógica nos estrellaremos Jesús sometió sus emociones al Espíritu de Dios a Dios cuando él dice si se puede pasa de mí esta copa pero hágase tu voluntad y no la mía estaba sometiendo su persona sus emociones su pensamiento su dolor estaba sometiendo su humanidad al control del Espíritu Santo a la voluntad perfecta de Dios así es donde termino donde termina nuestra fuerza donde llegamos al borde de nuestro límite es donde el Espíritu Santo empieza a moverse cuando le damos la autoridad para hacerlo cuando le soltamos las manos cuando nos abandonamos en las manos del Espíritu Santo para que él se manifieste de una manera poderosa en nuestra vida ¿sabes que iglesia? lo que está experimentando Jesús tú lo estás experimentando esta noche tú lo estás viviendo en este momento de una o de otra manera lo está viviendo lo estamos viviendo pero cuál es nuestra decisión en medio de la incertidumbre hermano Carlos Torres Puerto Rico Dios te bendiga siervo tú no sabes qué va a suceder mañana con tu vida sólo el ignorante el arrogante que no tiene a Cristo en su corazón se atreve a planificar sin incluir la voluntad de Dios en su vida y en sus planes Cristo Jesús nos enseñó que aunque sabemos que va a doler que aunque sepamos que no va a ser fácil que aunque sepamos que vamos a recibir golpes azotes rechazos valdrá la pena que la voluntad de Dios esté por encima de la nuestra hablando con alguien me preguntaba cómo haya sido mi proceso para dejar la droga para dejar la vida de 19 años y le hablaba de mi proceso con Cristo y este hombre me dijo sí pero ese era tu caso yo no necesito a Cristo porque yo todo lo tengo controlado tengo mi esposa y tengo una amiguita que visito cada ocho días eso está bajo control me tomo mis tragos eso está bajo control consumo cocaína pero eso de a poquito eso está bajo control me decía este hombre según él estaba y mira la voluntad de él la ceguera que le estaba representando hermano Oscar Dios te bendiga creer creer que justificar el pecado va a servir de algo delante de Dios dejar la droga no fue fácil aquí hay alguien viéndome esta noche que me conoció en el mundo Farid Pájaro Dios te bendiga él me vio reventado vuelto nada a causa de la droga y yo no voy a decir que fue que yo oré cayó escarcha y corrió el aceite y al día siguiente ya no fui yo viví un proceso duró seis meses el proceso para que mi carne entendiera que no podía seguir recibiendo lo que le representaba Irán Hernández Dios te bendiga siervo lo que le representaba satisfacción deleite y es que ningún proceso permanente verdadero para nosotros lo vamos a lograr si no involucramos la voluntad de Dios en el proceso en nuestra voluntad queremos hacer las cosas ya por eso es que la iglesia tiene que recuperar el sentido de pertenencia hacia la palabra de Dios no hacia el hombre que esté al frente diciéndote cualquier barbaridad yo respeto y admiro a esos que dicen que Dios les está hablando en el oído mientras están predicando que he tenido experiencia con el Espíritu Santo pero eso no lo he tenido nunca es que Dios me está diciendo Milena que mañana te viene una maleta de dólares eso es mentira esa es mi voluntad ese es el hombre manipulando las emociones del hombre pero cuando el Espíritu Santo nos habla lo primero que el Espíritu Santo va a ir es a confrontar los deseos de la carne Jesús era carne y como carne le dice al Padre si se puede pasa de mí esta copa lo que evidencia que en su humanidad tenía temor por el dolor que iba a experimentar y no es pecado te advierto te digo esta noche que sientas temor pecado es que permita que el temor esté por encima de la voluntad de Dios que bueno cuando tenemos temor y el temor nos anima a rendirnos delante de Dios ese es el temor sano Jesús nos deja una enseñanza profunda en esta oración antes de su martirio si se puede pasa de mí esta copa quizás esta sea la expresión de muchos de nosotros esta noche Dios mío yo no quiero mañana ir a enfrentar ese problema Dios mío yo tengo esta deuda que voy a hacer Dios mío yo que voy a mirarle la cara a fulanito a fulanito Dios mío yo no voy a poder con esto esa es parte de nuestra nuestra humanidad pero hay que reaccionar a esta parte de nuestra humanidad y permitir al Espíritu Santo que tome control de lo que tenemos descontrolado la iglesia tiene que recuperar el sentido de pertenencia hacia la palabra de Dios tú no puedes creer a lo que el hombre te diga si lo que te dice no lo sustenta la palabra de Dios usted quiere una palabra profética esta noche aquí está me la presento aquí está la palabra profética que tú necesitas esta noche yo no necesito decirte esta noche era mi mujer allá estoy preparando en Alemania un multimillonario para ti yo no necesito eso eso no es lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia de Cristo en este tiempo este tiempo que estamos viviendo como iglesia no son tiempos fáciles estamos viviendo los postreros días estamos viviendo tiempos difíciles segunda de Timoteo capítulo 3 ve conmigo también debes saber esto que los posteros días vendrán tiempos peligrosos esto es lo que estamos viviendo hoy y esto es lo que como iglesia a percibirnos a la realidad que estamos viviendo tu reino y mi reino no es de este mundo somos forasteros en esta tierra si este reino fuera de nosotros nos quedáramos eternamente aquí en la tierra Dios preparó a través de Jesús un reino especial para ti donde lo que aquí te carga allá no existe donde lo que aquí te saca lágrimas allá no existe donde lo que lo que aquí te aflige te maltrata y te ofende allá no existe porque allá no cabe debes saber esto que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos acaso no lo estás viendo no estás viendo como la gente quiere perpetuarse en el poder inventando cualquier cosa manipulando cualquier cosa haciendo lo que haya que hacer lo que haya que inventar con tal de seguir manejando el poder pero eso es porque son amadores de sí mismos eso se llama egolatría dice avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural lo hemos dicho muchas veces por eso es la proliferación del homosexualismo en este tiempo es una señal es una señal de lo que estamos viviendo está antecediendo a la segunda venida de cristo tú tienes que estar apercibido tienes que pellizcarte la segunda venida de cristo está cerca cuando va a ser yo no sé a qué hora no sé la biblia no me dice cuándo la biblia dice que aún ni el hijo ni los ángeles lo saben yo no puedo aventurarme como se aventuran algunos hacer cifras cábalas numerología y viene tal día y a tal hora no la biblia dice que debemos estar preparados que debemos estar apercibidos en el espíritu vivir una vida en el espíritu que no es otra cosa que una vida donde tu voluntad y mi voluntad donde tu carne y mi carne estén sometidas a la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta y la lista sigue traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios esto lo estamos viviendo aún dentro de la iglesia de Cristo lo estamos viviendo de hecho esto es lo que es apostasía si el mundo lo hace el mundo lo está haciendo y dentro de la iglesia de Cristo no podemos esconder la cabeza como el avestruz en el ala para ignorar la verdad que estamos viviendo de hecho el apóstol Pedro dice que es tiempo que el juicio de Dios empiece primero por nosotros porque si vamos a juzgar al mundo primero tenemos que ser juzgados nosotros no pensemos que somos la última Coca-Cola del desierto que nadie nos puede enseñar que nadie nos puede exhortar porque la palabra de moda es no juzgues no juzgues es que exponer la verdad no es juzgar si usted se siente juzgado es porque la verdad lo confronta con su pecado esta es la realidad ahora Jesús estaba al frente estaba en una disyuntiva al frente tenía evadir el proceso o caminar al proceso y son dos decisiones que tú y yo tenemos también en este momento las tenemos Dios no te va a obligar a que vivas el proceso Él no te va a obligar Él es un caballero Él te invita a que vayas al proceso y si tú dices sí acepto el proceso verás la gloria de Dios quizás muchos vieron a Jesús crucificado hasta la última gota de sangre derramada la Biblia dice en Isaías 53 que fue hecho una llaga a su cuerpo fue una llaga completa lo descarnaron lo hicieron todas las barbaridades que se le podían ocurrir a los romanos con el aplauso del Sanedrín y de los judíos que decían liberen a Barrabás que era el ladrón el asesino y cuando estaba en lo peor cuando todo el mundo pensó que la derrota era lo que había abrazado a Jesús salta una palabra impresionante en primera de Corintios 15 cuando dice y sorbida es la muerte victoria porque aquel que dieron muerto aquel que dieron desangrado golpeado azotado maltratado le dieron con todo lo que encontraron se levantó de la tumba el tercer día y se levantó en gloria su proceso su proceso en la cruz quizá fue el desierto más duro que cualquiera podía enfrentar pero ya Dios lo había preparado Jesús sabía lo que iba a enfrentar yo quiero decirte algo esta noche gracias a Dios tú no ignora lo que vas a enfrentar el asunto es que tienes miedo de enfrentarlo tú no ignora lo que tienes que hacer el asunto es que tienes miedo de hacerlo tú no ignora lo que tienes que soltar el asunto es que tienes miedo de soltarlo vayamos a Lucas capítulo 12 versículo 50 Lucas 12 versículo 50 sigue hablando Jesús pastor Carlos Dios te bendiga mi hermano sigue hablando Jesús mira lo que dice de un bautismo tengo que ser bautizado y como mira lo que dice mi angustia no dijo me da alegría no dijo voy a hacer una coviteca dijo mi angustio hasta que se cumpla el hombre el hombre sabe por revelación de Dios lo que iba a enfrentar ahora pregunto esta noche cuántos bautismos tenemos que enfrentar nosotros cuántos bautismos porque hay algo en medio de todo esto y es que muchos tienen miedo de bajar a las aguas porque se consideran indignos o porque sienten que no han podido soltar lo que tenían que soltar cuando Jesús lanza esta palabra en Lucas 12 50 Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista Mateo 3 11 mira lo que dice Juan el Bautista yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento que fue lo que hizo Jesús Jesús no tenía que arrepentirse de nada aclaremos esto no faltará cualquier loco por ahí que invente una doctrina de que Jesús pecó y fue donde Juan el Bautista a que lo bautizara porque había pecado Jesús lo que hizo fue someterse él como hombre someterse a todo lo que nosotros teníamos que someternos él se sometió para enseñar todo lo que nosotros teníamos que cumplir gloria a Dios hermana mi nena y el primer bautismo que tú tienes que enfrentar es el bautismo de agua porque es el del arrepentimiento y este bautismo no es un paseo como muchos lo toman voy para la playa voy a Caño Dulce que bueno que estamos en cuarentena y entonces el pastor como tiene carnet para el sector interreligioso vamos a aprovechar y nos damos un paseo en Caño Dulce porque me voy a bautizar no señor el bautismo de agua no es un paseo el bautismo de agua es la decisión del hombre o de la mujer que reconoce que su vida delante de Dios era una vida perdida por el pecado y que ahora ha entendido que Cristo le ha hecho una nueva persona le ha dado una nueva oportunidad y que está dispuesto a no seguir pecando porque el bautismo de arrepentimiento es mi decisión de no seguir pecando esto no hay que bueno llegaste hace tres días mañana tenemos con el grupo de staff en la piscina del Hilton Garden vamos a tener una ceremonia ritual para que los chicos que llegaron nuevos bajen a las aguas no 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 hay que predicarle al nuevo creyente la verdad hay que predicarle que tiene que arrepentirse de su pecado hay que predicarle que el pecado trae muerte la paga del pecado es muerte eso hay que seguirlo predicando nosotros no podemos seguir en esta época cayendo en el juego en el que tuvo un errorcillo no si usted conociendo la verdad formicó usted pecó si usted habiendo recibido a Cristo adulteró usted pecó si usted dice mentira usted pecó esto no es legalismo esto es lo que la Biblia enseña ahora el bautismo de arrepentimiento es el primer escalón que tú y yo subimos cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo y cuando el bautista dice el que viene tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él lo bautizará en Espíritu Santo no es bautismo y en fuego ahora yo voy a decirle algo muchos dicen que el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas y eso no es así yo conozco lujos que hablan lenguas y no han sido bautizados por el Espíritu y se lo demuestro con la palabra primera de Corintios 12 primera de Corintios 12 versículo 4 hay diversidad de dones diversidad pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas entonces es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho no para provecho nuestro para provecho de la Iglesia porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu con E mayúsculo a otro fe por el mismo Espíritu a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otros versículo 10 el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas o sea que quiere decir el bautismo del Espíritu no es que usted hable en lenguas porque lo que está diciendo Pablo es que el Espíritu Santo reparte dones según su voluntad y si a ti no te da por hablar en lenguas él no te lo entregó entonces tú no puedes decir que no tienes al Espíritu Santo se cae esta doctrina pentecostal que si usted no va en lengua no tiene el Espíritu usted recibió al Espíritu Santo el día que reconoció que Jesús era su Señor y Salvador aleluya sino que el Espíritu le da un don diferente a cada quien conforme al propósito que tiene con su vida para edificar la iglesia el bautismo del Espíritu es más que simplemente un don el bautismo del Espíritu es la convicción es la certeza es el sello vivo en tu vida de que ya no eres propiedad de quien eras antes en Romanos 8 16 17 dice y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si hijos herederos dice coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él aleluya el bautismo del Espíritu no es simplemente y barraba saca 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 en la bazooka no el bautismo y no estoy perdónenme si alguien se siente aludido con esto no me estoy mofando no me estoy burlando el bautismo del Espíritu es esa convicción absoluta que hay en tu corazón de que tu vida es de Cristo de que como dice como está escrito ni lo alto ni lo profundo ni lo ancho ni las persecuciones ni las pruebas ni las luchas no podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús cuando tu tienes esa certeza cuando a pesar de la prueba cuando a pesar del desierto cuando a pesar de la persecución cuando a pesar de todas las luchas tu sigues perseverando en Cristo tu sigues reconociendo la necesidad que tiene de él has sido bautizado por el Espíritu Santo sabes has sido sumergido es que bautizar bautizar es sumergir la palabra bautizar viene del griego bautismar que es sumergir en agua el bautismo de arrepentimiento el bautismo del Espíritu es tu vida rendida a la voluntad del Espíritu Santo es tu voluntad por eso Galatas 5.22 dice más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza dominio propio dice contra tales cosas no hay ley o sea no hay quien te juzgue cuando tu vida se ha rendido cuando tu voluntad se ha rendido al Espíritu Santo Jesús en el bautismo de agua recibe el bautismo del Espíritu y mira lo que dice la voz que es querido del cielo mira Mateo 3 gloria a Dios porque nada de esto lo tenía notado Jesús Jesús va al Jordán es bautizado y fíjate que Juan el bautista incluso se oponía diciendo en Mateo 3 14 yo necesito ser bautizado por ti y tu vienes a mi y en el versículo 17 Mateo 3 17 dice y hubo la voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ese es el bautismo del Espíritu es el sentido de pertenencia de Dios con el hombre y del hombre hacia Dios no es hablar en lenguas no se deje engañar que si tu no hablas en lengua no tiene el bautismo del Espíritu de repente el que te lo está diciendo es el que no ha sido bautizado por el Espíritu porque yo no puedo tomar un dogma y convertir un dogma de hombre y convertirlo en regla de fe porque estaría haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia realmente me enseña el justo por la fe vivirá ahora Lucas 12 50 volvemos Jesús dice de un bautismo tengo que ser bautizado de que bautismo estaba hablando y había sido bautizado en agua el Espíritu Santo viene sobre el y dice la voz del cielo Dios Padre diciendo este es mi hijo en el tengo complacencia dos bautismos recibe de una vez y el bautismo de fuego la prueba la crucifixión por eso es que el dice de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla ¿sabes que mi hermana? mi hermano sin bautismo de agua sin bautismo del Espíritu es prácticamente imposible salir en victoria del bautismo de fuego porque el bautismo del Espíritu te capacita el bautismo del Espíritu te capacita te hace poderoso ante la prueba el bautismo del Espíritu te levanta cuando sientes que no tienes fuerzas para continuar en Mateo 4 la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto pero ¿para qué? ¿para qué Dios va a llevar a su Hijo al desierto? esto es tipo y sombra de lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo el Espíritu te lleva a desiertos tú no puedes reunir el proceso volvemos a la palabra de Lucas 2242 muchos quizás estamos a la expectativa esta noche de decirle a Dios Señor ya basta ya basta que se acabe esta prueba si se puede quítala quítala ya muchos estamos en esa posición muchos de los que me están viendo en este video en este en vivo deben estar anhelando que se acabe rápido que el viernes es viernes de rumba este sábado tampoco vamos a salir y el domingo no hay no hay coronas en la playa muchos están así están en cantidades aún no han entendido que esto es un proceso que viene de Dios para sacar lo mejor de ti y no ha sido fácil pero hemos visto la mano de Dios no ha sido fácil y no está siendo fácil el enemigo está buscando cómo callar la iglesia de Cristo el enemigo está buscando cómo argumentos para que no se abran los templos y aquí es donde la iglesia bautizada por el Espíritu tiene que resistir el bautismo de fuego Dios no te ha diseñado como te diseñó a través del Espíritu para que fracases al único que le interesa que crea que tú eres una fracasada o eres un fracasado es al diablo el hecho de que no tengas delante de ti lo que has pedido el hecho de que no tengas en tus manos lo que anhelas el hecho de que no estés donde quieres estar no quiere decir que ha fracasado quiere decir que le has entregado tu voluntad a la voluntad del Padre porque en tu fuerza tú puedes hacerlo yo me imagino que Yogi coge al niño se lo tira en la espalda en un salvavidas y empieza a remar hasta llegar a España en su fuerza puede llegar algún día pero en la de ella pero en la de Dios el mover será perfecto la chica que dice estoy cansada yo tan linda tan hermosa me miro en el espejo y el espejo se espanta de lo linda que soy pero estoy sola y Dios me prometió un esposo voy a montar un videito diciendo que estoy buscando esposo es en tus fuerzas y quiero decirte esta noche iglesia Dios no te condena esta noche Dios no te está condenando hoy por haber actuado en tus fuerzas Dios espera que hayas entendido que al estilo de Él es perfecto que cuando rindes tu voluntad la voluntad de Él te das cuenta como las cosas fluyen todo encaja todo empieza a tener sentido la vida dice en Hebreos 11 12 7 si soportas la disciplina Dios te trata como hijo quien ha dicho que nos vamos a reñar no ha sido fácil hoy leía hoy leía un estado de un pastor y lo entiendo lo entiendo porque el que diga que no ha vivido crisis de fe en este tiempo no está vivo decía ¿qué va a pasar con la iglesia de Cristo en Argentina? el gobierno el gobierno no la quiere abrir las almas se están enfriando y llegará un momento que ni en Facebook querrán congregarse ese es un panorama de derrota total y Dios permita que esta palabra llegue a este varón para recordarle que Jesús se sintió como él se siente hoy y que yo me sentía hace cuatro días como Jesús se sintió antes de tomar la copa la copa del sacrificio cuando Jesús dice se puede pasar de mi esta copa era el trago amargo que se iba a tomar y quizás tú que me estás viendo en este momento estás enfrentando situaciones que no decía pero quiero decirte algo de parte de Dios esta noche antes de ahora no te rindas Dios sabe que te ha lo mismo el Espíritu Santo sabe que no ha sido fácil Él lo sabe y quiere que tú sepas que Él lo sabe y quiero invitarte esta noche a que allí donde te encuentras le digas tú eres digno Señor tú eres digno eternamente y digno dile allí donde estás sólo ante ti yo me rindo en esta noche Padre en el nombre de Dios te damos gloria y te damos gracias Señor hoy te pedimos perdón Señor por aquellas decisiones que hemos venido aplazando por estar rehuyendo el proceso que nos has presentado la prueba el desierto que nos planteas pero esta noche en el nombre de Jesús te decimos como dijo Jesús si se puede Señor quítala pero aceptamos tu voluntad tu voluntad por encima de la nuestra tu voluntad es perfecta quizás no la entendamos en el momento quizás no comprendemos hoy el para qué has permitido todo este proceso pero dice tu palabra que sea santo se santifique más y yo te ruego esta noche Espíritu Santo que la iglesia de Cristo permanezca encendida con el templo abierto o con el templo cerrado agarrados de la mano o unidos en el espíritu aún a través de este Facebook Live que tu iglesia Jesús prevalezca sobre las tinieblas esta noche en el nombre poderoso de Jesús le anunciamos a todo principado a toda potestad que la iglesia de Cristo Jesús vive que la iglesia de Cristo Jesús está avivada en el espíritu y que veremos su gloria veremos su gloria Padre te damos gracias aquí esta noche por lo que has hecho y como lo has hecho y hoy me rindo hoy nos rendimos delante de ti hoy reconocemos tu señoría en nuestras vidas hoy reconocemos que te hemos fallado por querer hacer nuestra voluntad por forzar movimientos por forzar cosas que no eran el tiempo hoy me rindo como dice la iglesia yo me rindo esta noche recibe mi adoración recibe mi adoración recibe Jesús te necesitamos necesitamos que tu perfecta voluntad crezca y crezca cada día sobre la nuestra te amamos señor perdónanos perdónanos por equivocarnos tanto por fallarte tanto pero enséñanos enséñanos a confiar y a depender totalmente de ti padre gracias por este tiempo y permite que sea un tiempo de restauración de edificación para aquel para aquella que está pasando por un momento difícil que está enfrentando luchas que le han sobrepasado sus fuerzas que siente que que su vida no tiene sentido hoy te digo la voluntad del padre es perfecta ríndele tu voluntad ríndele tus temores el espíritu santo sabe de esa lucha interna que hay en ti entre hacer lo que dice tu carne entre hacer lo que dice tu lógica y entre hacer lo que dice el espíritu santo pero hoy puedes marcar la diferencia entre lo que eres y lo que serás entre lo que hacías y lo que le permites al espíritu santo hacer gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra y aquí queridos y reinas por los siglos de los siglos amén y amén Dios te bendiga mi hermano y mi hermana de verdad que bendición este tiempo a pesar de que de que la mayoría no hemos podido vernos durante meses que bendición poder poder permitirle al espíritu santo hablarnos y convencernos de que podemos seguir adelante de que podemos avanzar mis chicos de enemías de verdad unidos de la mano de Cristo oremos oremos y creamos que Dios ya hizo confiemos confiemos que vamos a ver su gloria hermana Vilma Dios me la bendiga hermanos Germán Margaret hermana Milena hermana Analia Godoy Dios le bendiga grandemente hermana Ilsi Esther Fontalbo Dios te bendiga grandemente mi hermana Sandra Dios te bendiga hermana Juneidis un abrazo un abrazo para nuestra Vicky Vicky hermana Yoyi bendiciones de lo alto gloria a Dios gloria a Dios que bueno que están con nosotros aquí esta noche pastor Carlos Dios te bendiga grandemente hermana Gladys Nis Dios te bendiga grandemente mi hermana Garly Salonzo Dios te bendiga un abrazo para todos y hasta que el Espíritu Santo nos permita estar una vez más se me cuida mucho Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga